Pero antes, señores, yo quiero que ustedes vean esto. Luis Marcel, estás encargado ahora del patrimonio religioso de República Dominicana, del rescate. Así es, luego de dos años y medio de estar trabajando como director del Gran Teatro del Cibao, a pedido del señor presidente, en el Ministerio de Cultura se ha creado un nuevo departamento que es el Patrimonio Cultural Religioso, que ha estado descuidado durante tantos años. Y para mí es una alegría inmensa el poder rescatar no solamente lo tangible, sino lo intangible que son las costumbres. Trabajamos con la Semana Santa, trabajamos con los 100 años de la Virgen de la Altagracia. Ahora va a haber una actividad hermosísima que coincide con los 185 años de la creación de la Trinitaria, que es la procesión de la Virgen del Carmen, que tiene más de 100 años que no sale. Que no sale. ¿Y dónde está la Virgen del Carmen? Esta es la zona colonial y va a salir en procesión este año. ¡Qué maravilla! Señores, y miren esta belleza. Que me ha traído y que me ha sacado lágrimas. Esto es una réplica. Es una foto fiel sin ningún tipo de retoque, con el mismo tamaño del lienzo que tenemos en Higüey. Oigan eso. Y tocada directamente del cuadro. ¡Ay, bendito sea Dios! Está bendita para que la Virgen, que sabemos que tú tienes tanta devoción a ella. Yo soy Mariana, claro que sí. Te acompañe siempre y bendiga todo tu caminado. Amén. Nuestra Virgen de la Altagracia, gracias por ese regalo tan hermoso. No sabes cómo lo vamos a atesorar en mi familia. Gracias. Amén, amén.